Estas un día normal, tranquilo ahí, feliz de la vida, cuando recibes la noticia de que tu mascota... EFE MANOS Pero en este universo, hay un cementerio donde si entierras a tu mascota, esta revive Pero un poco turbio Pero eso no es todo, porque no solo las mascotas reviven manos Por eso, hoy vamos a sumergirnos en la saga del cementerio de mascotas Todo comienza con la familia Cree mudándose desde Chicago a Maine, a una casa junto a la carretera Esta familia está conformada por Luis, el padre, quien es doctor y trabajará como profesor en una universidad local Su esposa llamada Rachel, sus hijos llamados Ellie y Gage y su pequeño gato llamado Churk Al rato de mudarse, Ellie comienza a jugar con una llanta colgada de un árbol Pero se saca la recontra chucha, mira Por lo que sus padres corren a auxiliarla Puta, que huevona es mi hija, dicen Oita madre, que huevona eres, como chucha, recién llegamos Ay, aquí no se dan cuenta de que el bebé está caminando hacia la carretera Pero justo cuando está a punto de quedar hecho puré bajo un trailer Un vecino aparece y lo termina salvando, mira que es un gran héroe Aquí vamos a conocer al señor Crandall, que resulta ser un señor bastante bueno, bastante amable Bonachón, mire ese viejito que bueno Y asegura que luego les contará a donde va el camino cercano a su casa Ya por la noche, el señor Crandall invita a Luis a tomar una cerveza Y además le dice la verdad sobre ese camino que dijo anteriormente Aquí, Luis le comenta que tiene un gato y este le dice que mejor lo cuide bien Porque los trailers pasan a cada rato y bastante rápido Por lo que es usual que terminen haciendo la matación a muchos animalitos que pasan por ahí Y aquí Luis le dice que lo tomará en cuenta Ya a la mañana siguiente, vemos que la familia Kree contrata a una señorita para que los ayude en las labores del hogar Y además, ese mismo día, al señor Crandall se le ocurre llevarles al cementerio de mascotas como quien hace turismo, ¿no? Y aquí notamos algo en particular Que el nombre está mal escrito Algo así como cementario o cementerio con S, ¿no? Algo así que uno también sabe este... ortografía, ¿no? Ya por la noche, Eli se pone triste por la posibilidad de que George se vaya con San Pedro algún día Pero su padre le tranquiliza y le dice Tranquila hijita, todo va a estar bien Además tenemos algún cementerio de mascotas, acá la vuelta lo enterramos Ya al día siguiente, los Kree deciden llevar al gato para ser castrado Y bajar las posibilidades de que quiere escaparse a la carretera y terminar como Don Ramón Algo así, mira Luego de esto, Luis sale y se dirige hacia su primer día de clases Pero justo cuando llega, un estudiante llamado Víctor Pascou Sufrió un accidente terrible y tiene la mitad del cerebro destapado Ahí me censura, por favor Por lo que decide darle los primeros auxilios y pedir una ambulancia Pero aunque el chico cierra los ojos y cree que ya se fue con San Pedro El herido despierta y comienza a hablarle bastante extraño E incluso menciona su nombre y le lanza una amenaza Oye si te pasa eso en tu primer día de clase como médico Puta, Dross por favor Pero luego de esto, vuelve a quedar más frío que en nevera Tuvo un espasmo, ¿no? Como que, ¡ay, cuchito! Y luego se durmió mi causa Ya por la noche y después de esta experiencia paranormal El doctor intenta dormir Pero vuelve a ver a Pascou en su casa y decide seguirlo Este le dice que quiere ayudarlo Porque él intentó salvarle la vida Y además le hace seguirlo hasta el cementerio de mascotas En medio de la noche ¿Por qué? Aquí, él le dice que por más que quiera hacerlo No debe pasar el límite de ese lugar Pero Luis se niega a escuchar Y se acuesta en el suelo para poder volver a dormir Ya la mañana siguiente amanece en su cama bastante tranquilo la verdad Pero al intentar levantarse Encuentra todo lleno de barro Y confirmando así Que su aventura del día anterior No fue solo una pesadilla Ya en la universidad Le traen el expediente del morido Pero él decide mejor no revisarlo Y lo tira a la basura porque le da miedo Poco después Vemos que Rachel se despide de su esposo Y va junto a sus hijos a pasar fiestas en la casa de sus padres A donde Luis decide no ir Ya que no tiene una buena relación con ellos Luego de esto El señor Crandall llama a Luis Y le dice que encontró un gato más frío que nevera Y que podría ser el de su hija Cosa que Luis comprueba cuando llega a verlo Ya que el pobre Chor está más duro que Maradona Míralo Y a mí que no me gusta ver a la mascota morida Me ve tú acá a hacer este video que se llama Cementerio de mascotas encima Y aquí, obviamente como padre No le quieres decir a tu hija Este, este, hija Tu gato le gustaba mucho el fútbol Y hizo un cosplay de Maradona Como nuestro buen amigo Luis no sabe qué hacer Hace caso al señor Crandall Que le dice que deben enterrar a ese gato En una zona pasando el cementerio de mascotas Hasta ahí todo bien Porque dice, bueno, vamos a enterrarlo No va a pasar nada No es que reviva y luego me quieran comer No, no, no Pero este men ya sabía de este lugar Porque el morido le advirtió que no debería ir ahí Pero a este hombre le importó un pincho todo No, vaya al lugar donde los muertos caminan Y es que no solo deben pasar una gran pila de ramas Sino que subir rocas y trepar cerros Parece que están llegando a mi casa, ¿no? Porque yo vivo acá Al rato llegan hasta una especie de símbolo en el suelo Huevón, por mi casa está el cementerio de mascotas Mira, ahí está, ve Ese día que fui con Nacho a probar una cosa Yo siento que si enterramos mascotas ahí, mano Reviven, ¿ah? O ya, Raon Increíble Y el señor Crandall le dice que era un cementerio De unos antiguos indios Mi'kmaq Y que él debe enterrarlo ahí ¡Metente! ¡No lo hagas, cocú! Cosa que Luis obedece sin hacer preguntas ¿Por qué otra vez? Poco después, ambos vuelven Y el señor Crandall le asegura Que no debe decir nada a nadie Y además, le repite la misma frase Que dijo el morido en la universidad El músculo del corazón de un hombre Es más rígido Ya cuando vuelve a hablar con su hija Le dice, oye, tu gato está bien Por si acaso no está morido, nada Quien está diciendo esa cosa Mentiroso, está tranquilo acá a mi causa Ah, pero cuando va al sota No encuentra nada más y nada menos ¡Qué achur! Recontra chill Sucio y con un mal olor Me imagino porque totalmente ¿Qué tal? A ver, está peste Pero al menos está vivo O eso parece Por lo que él no puede creerlo Y lo comienza a observar Comienza a seguir a observar Y lo rasguña a un tamarion Luego de esto Luis va a buscar al señor Crandall Y él le explica que un hombre conocido Como el señor de los harapos Hizo lo mismo por él Cuando él era un niño Pero que su perro volvió bastante agresivo Pero que aún así Decidió hacerle ese favor Porque siente que Eli No está lista para perder a su gato Pero tranquila Eli Tú no lo perdiste Sino que El gatito Ya por la noche Luis toma un baño en su tina Pero una rata morida Le cae desde arriba En eso Nota que Chur Está por ahí cerca Y le deja ese regalito Y se molesta encima ¿Cómo rayos entraste aquí? Encima que Chur Te da tu su regalo Porque eso en idioma gato Es porque te está dando de comer Algo así he leído Porque uno también lee cosas Y se inteligenta Ya la mañana siguiente Su familia regresa de su viaje Aquí Eli le dice a su padre Que soñó que su gato Fue arrollado por él Y él asegura que no Que todo bien Yo no, yo no he sido Solito se murió Y también soñó Que el señor Crandall y él Lo enterraban En el cementerio de mascotas Pero él le asegura No, no, no Oye, tú eres bruja No, le dice Ya por la noche La señorita encargada De la limpieza Se hace La automorición Que estás haciendo Mujer ¿Por qué? Por lo que todos los Kree Menos Rachel Asisten al entierro Ah, mira Aquí mano Y él es el mismísimo Stephen King Haciendo su cameo Y eso fue un Ferdatazo Que seguro ya sabías Pero igual te lo hago saber Aquí el señor Crandall Le pregunta por George ¿Cómo está tu gato, Luis? Es el gato de Eli Ahora es tu gato Algo anda mal Ya por la noche Eli le pregunta a su padre Sobre la nueva morida Y le dice Que se irá al cielo Por lo que el papá Le termina diciendo De que sí Pero aquí notamos Que este Es un tema Bastante sensible Para Rachel Por lo que luego Los esposos conversan Y ella Le dice que cuando era una niña Tenía una hermana Con meningitis espinal Lo cual Comenzó a deformar su cuerpo Y todos en casa Quería que se vaya Para la otra Porque les daba vergüenza Verla Ah, pero esta escena Mano Esta escena Es algo que jamás Se te va a olvidar Nunca Mira esta escena Mira como genera Un trauma en tu vida Mira como tienes que ir Al psicólogo Después de esto Menos mal Yo siempre todo Lo llevo a la broma Y a la risa Y dije Te parece el longe moco Y de ahí Ya no me dio miedo Horrible 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 Ah, pero un día Dejaron a Rachel Cuidándola Y ella comenzó A convulsionar Y así Ella se fue con San Pedro Y Rachel La miró Hasta que trauma Y mi psicólogo Había que te decían ahí En ese tiempo Banda de psicólogo Que te metían un lapo No más Ya, ya, ya Avanzo Pero lo realmente turbio aquí Es que cuando sus padres Volvieron y notaron lo ocurrido Le echaron la culpa a Rachel Por su morición Este es un O sus padres son uno Terrible cagón Y yo quejándome Que mi papá me abandonó Y así Rachel vivió Con todo ese trauma Que generaron sus padres Porque le hicieron sentir culpable De algo que no hizo Que cagón Es un coño Poco después Los Kree Y el señor Crandall Disfrutan de un día de campo En donde vuelan cometas Y están ahí Todo chill Todo tranquilo Mira que bonito Y vivir en el campo Pero no cerca de una carretera Porque ahí cualquier cosa puede pasar Ojalá no pase nada Digo yo Ah pero Louie se distrae Por un momento Y su bebé Gage Resulta en la carretera Pero aunque intenta detenerlo Louie cae Y es muy tarde Para el pequeño Por lo que termina Siendo atropellado Y yéndose con San Pedro Y esta escena Esta escena Me perseguiría Por todo Por todos los años De mi vida Sin mostrar un cuerpo Sin mostrar sangre Solamente mostrar Esta cara de impotencia Esta cara de tristeza Esta cara de rabia Solamente mostrándome Este plano De que su zapatito Salió volando Solamente eso Causó que me traumara Como es que el cine Puede hacer tanto En efecto Esto Es cine Ya por la noche Obviamente Toda la familia Esta destruida A Rachel Tienen que sedarla Para que pueda conciliar El sueño Y Louie Esta destruido Pero todo empeora Cuando al día siguiente En el velorio El padre de Rachel Llega y golpea Luis echándole la culpa De lo ocurrido Este huevón Sigue echándole la culpa A la gente Tamare La discusión Se torna tan fuerte Que termina derribando El cajón No Ya esa misma noche Luis vuelve a su cuarto Y encuentra el gato maligno Junto a su esposa dormida Y aunque logra que se vaya Está bastante emputado Luego de esto El señor Crandall llega Y le dice que sabe Que se le pasó por la mente Meter a su hijo En el cementerio A ti se te ocurrió eso De mi no me engañes Pero él le dice Que no es una buena idea Y que a veces La muerte es mejor Y aquí Le explica sobre Un tal Timmy Butterman Un joven Que perdió la vida En la segunda guerra mundial Quien fue Enterrado ahí Pero que cuando volvió Ya no era un ser humano Sino Que era una especie De zombie agresivo Y cagonazo Y que además Los lugareños Terminaron quemando su casa Por lo que no es una gran idea Pero eso No es todo Porque siente que Él tiene la culpa Por llevarlo Y enseñarle Aquella tierra De los Migmak Ya al día siguiente Él y su madre Se dirigen hacia Chicago Con sus abuelos Pero la niña Se niega a irse Porque soñó Que Luis Su padre Y su hermanito Se encontraban Con alguien llamado Pax Coe ¿Te acuerdas? Del morido Tiene poderes Te dan ahí Desperdiciando al personaje Que ahí deben decirle La lotería Para que sea millonario Una vez que la convencen De marcharse Luis no le da más vueltas Al asunto Y se va a desenterrar A su hijo Pero Pax Coe El morido De la universidad Se le aparece Una vez más Y le da Un recordatorio La barrera No fue hecha Para cruzarla Pero a Luis Le vale 3 hectáreas De Gaber Y decide hacerlo De todas maneras Y asegura De que si Gage Vuelve como Timmy Él mismo Lo volverá a enfriar Mientras tanto En Chicago Eli Tiene una pesadilla Y asegura Que Pax Coe Es un fantasma Bueno Chévere Que se le apareció Para advertirles Que su padre Podría estar En algo turbio Por lo que le pide A su madre Que le llame A advertirle Luego de esto Rachel lo llama Pero no logra Comunicarse con Luis Por lo que llama Al señor Crandall Y al no saber Nada de él Le dice Que lo irá a ver Luego Vemos a Luis Que saca a su hijito Y le promete Que todo estará bien Tranquilo Le dice Está más frío Pero tranquilo Con lo que decide Llevarlo Al cementerio Micmac Esto es algo O muy bueno O muy malo Ya al día siguiente Rachel decide Volver a casa Y tiene una pesadilla Bastante paranormal Con su hermana Que obviamente Aquí también Me traume Escena Es increíble Todas las escenas Son muy buenas Y en eso Comienzan a ocurrir Ciertos problemas Que dificultarán Su regreso Como el avión O como el auto Que alquiló Por lo que termina Pidiendo un aventón En un camión Mientras tanto Pero por otro lado En el camino Al cementerio Louie comienza A tener visiones Un tanto extrañas Pero eso Tampoco lo detiene Y logra terminar Con el ritual Que hizo con el gato Ahora si viene Lo chido Poco después El sueño de Louie Se cumple Y Gage Está de regreso Mientras él duerme Pero comienza A sacar cosas De su padre Como el bisturí Y aunque no sabemos Exactamente Que va a pasar Va a pasar algo turrio Eso ya lo sabemos Grandal comienza A escuchar Ruidos en su casa Y risas de niño Pidiéndole Que jueguen A las escondidas Y aunque todo Se cae No hay nada A la vista Ya al subir Las escaleras Sigue escuchando Las risas Y le asegura Que tiene un regalo Para él Pero justo En el momento Que el gato Lo distrae Gage Utiliza el bisturí Para cortarle El talón Y esta escena Censura Por favor Porque me da Cosas aquí No sé si mostrarlo Pero esta escena Del bisturí Con el talón Y luego Le da una mordida Hasta dejarlo Más frío Que nevera No pobrecito El señor Está bien por huevón ¿Quién te enseña A ti A mostrarles El cementerio De macotas Por tu culpa Poco rato después Rachel Logra llegar Hasta su casa Y nota Las luces Del señor Crandall Encendidas Poco después Y al no recibir Respuestas De su vecino Decide Subir A investigar Aquí Escucha Que la llaman Por su nombre Pero al abrir La puerta Se encuentra Cara a cara Con su hermana Una vez más Pero eso Es lo que ella cree Porque lo que realmente ve Es a su hijo Vestido De su hermana Y este le asegura Que le trajo algo Pero aunque no vemos Exactamente lo que sucede Escuchamos un fuerte grito Que nos indica Que ya se fue Con San Pedro Ya a la mañana siguiente Luis Despierta Y nota Las huellas del barro Y la ausencia Del bisturí Y aunque escucha La risa peculiar De su hijito Queda confundido Cuando su suegro Llama Y le asegura Que su esposa Volvió allí Pero que además Eli Soñó que su madre Se había ido Con San Pedro Poco después Recibe otra llamada Pero esta vez Es de Gage Él le dice Que está En casa Del señor Crandall Y aquí Manos Se lanza Una de las frases Que voy a usar Durante mucho Mucho tiempo En mi primaria Con mi mejor amigo Fernando Recuerdo que hacíamos Esta huevada De las voces Y decíamos Ya jugué con papá Ya jugué con mamá Ahora quiero jugar Ya al llegar Le da Un pedazo de carne Al gato Y le termina clavando Una aguja Con un sedante Y termina funcionando Luego de esto Ingresa a la casa De su vecino Y ve todo Totalmente destruido Y deteriorado Como si hubiera pasado Varios años Sin que nadie Viva ahí Pero todo esto Ocurre en su imaginación Ya que la casa Está totalmente igual Pero esta vez Él está decidido A regresar a su hijo Donde nunca Debió haber salido Y por eso Se acerca de lo más amable Hasta donde escucha su voz Y al ir al segundo piso Descubre el cuerpo Del señor Crandall Y como si eso No fuera bastante turbio Consigue ver a su esposa Colgada Desde el techo ¿No? De pronto Gage salvaje Aparece Y comienza a morderlo Y a clavar Del bisturí Ay aquí se parece A Chucky Mano Es Chucky De carne y hueso Parece Míralo Y aún así Con el dolor En su corazón Le termina clavando La jeringa también Luego Comienza a rociar Toda la casa Con combustible Pero Se lleva El cuerpo De su esposa Y quema todo Para finalmente Acabar con todo esto Que es Lo que debería Haber pasado Pero Luis Es un terrible huevonazo Que cree que la tercera Es la vencida Y aunque Pascow Intenta detenerlo Decide llevar a su esposa Al cementerio De mascotas Una vez más La puta Confiando en que esta vez Las cosas resultarán Justo como él quiere Es como volver con tu ex Eso no va a pasar Eso no Eso no es Esa cosa no funciona Por favor Luis Poco después Rachel vuelve De la ultratumba Y ambos se besan Y tú dirás Que bonito Se están besando Pero en medio De este momento Tan bonito Ella agarra un cuchillo Y escuchamos un grito Está bien Por huevonazo Luego de 10 años después Estamos en un set De grabación Aquí vamos a conocer A la famosa actriz Llamada Renny Yellow Ella está trabajando Arduamente Hasta que recibe La visita De su hijo Pero en una de las escenas Renny termina Electrocutada Y se va con la pelona Porque nadie puede Despegarla De la reja Poco después Jeff El hijo de Renny Y su esposo Llamado Chase Matthews Que es veterinario Deciden mudarse De Los Ángeles A Maine El pueblo natal De su madre Y también el pueblo natal Donde si entierras a tu macota Sale viva Cuidado ahí Para de esta manera Poder superar Lo ocurrido con Renny No entiendo aquí La lógica de este men O sea Si quieres superar La muerte de alguien No vas al lugar natal De esa persona Para seguir recordándola Vayan a terapia Vayan al psicólogo Eso es más importante Por favor Ya una vez en Maine Deciden enterrar A Renny Ahí Justo en el mismo Cementerio En donde fue enterrado El mismísimo Gage En la entrega anterior La que la gente No entiende Ahí deberían poner Ahí precaución Si entierras aquí A alguien Sale vivo Con el chamuco Algo así Deben poner Poco tiempo después Llega la nueva Ayudante De la casa Y se presenta Preséntate por favor Estoy muy contenta De trabajar Para usted Señor Matthews Muy bien Increíble Muy bien Ella es una joven Bastante fachera Facherita Pero lamentablemente Solía ser Muy fan de Renny Y al caer una caja Se emociona Al ver Uno de sus vestidos Cosa que no es Muy bien recibida Por Jeff No toques sus cosas Mi madre No le gustaba Que la gente Tocara sus cosas Porque obviamente Estás tratando De superar La muerte de tu madre Y bien Esta concha Es un Poco después Chase Se traslada A un nuevo trabajo En el hospital Veterinario local El cual Está bastante Descuidado Ya que el veterinario Local Se retiró Varios años antes Al investigar Jeff Se encuentra Con unos gatitos Y el pide Quedarse con uno Al que su padre Dice Está bien Hijo Está bien Todo lo que sea Porque tu mamá Se murió Está bien Está bien Poco después Jeff recibe La visita De Drew Quien es El hijastro Del comisario Del pueblo Llamado Gus El cual Tiene a un perro Llamado Zoe Aquí Descubrimos Que ambos Llevan a Zoe A consulta Ya que el perro Estuvo peleando Con unos conejos Que le pertenecen A Gus Y estos Lo arañaron Pero nada grave Nada grave Y manos La verdad es que Gus Es bien cagón Con el trato Que le da a Drew Pero si tenías dudas Con esto Ya no Este es ser cagón Este parece Este alguien Que no te ha suscrito Al canal Es igualito Así son Así son Esas cosas No se hacen Por favor Ya al día siguiente Jeff Llega al colegio Y un grupo de cagones Liderados por este men Llamado Clyde Comienzan a fastidiarlo Con que es una celebridad Y a burlarse De lo ocurrido Con su madre Sentimos lo de tu madre Nene En el periódico Ponía que fue horrible Quedarse frita De esa manera Oye hijos de ¿Por qué men? ¿Por qué? Y además Le comienzan a joder Ya por la huevas Por Tigre Su nuevo gato Y se lo quitan No Luego de esto Toman sus bicicletas Y salen a toda velocidad Jeff intenta ir tras ellos Y los alcanza cerca A la antigua casa De los Kree Aquí Le dicen que el gato Tuvo un accidente Pero además Le explican el funcionamiento Del cementerio de mascotas Y lo ocurrido Con los Kree Pero en este momento El cagón de Clyde Se excede de cagón Y le dice Que podría lanzar A su madre ahí A ver si resucita Si desenterraras A tu madre La enterraras aquí Quizá la revivieras No 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 le digas eso Por lo que Jeff Se emputa Y le mete Un putazo Bien ahí Pero finalmente El cagonazo Le saca La recontrachucha No Bien ahí Bien ahí Pero mal ahí También Luego de esto Se dirige al cementerio De animales Para buscar a tigre Y lo encuentra a salvo Dentro de una jaula Ay menos mal Mano por favor Ya no soporto Ver más mascotas Moridas en estas películas Por favor ¿Quién me manda Resumir estas películas? La coño Hasta aquí Llega Drew Quien le dice Que lamenta De lo de su madre Y que le gustaría Que su padrastro Se fuera con la pelona Porque es bien Cagón con él Y es que lo jode Porque ve la televisión Y no come Pero también Porque come Y está gordo O sea Jode por todo Este huevón Ya por la noche Mientras Gus Y la mamá De Drew Hacen el delicioso Me corro Escuchamos que Zoe Intenta acercarse A los conejos Una vez más Por lo que Gus se emputa Y sale con su escopeta Y así Termina mandando Al pobre Zoe Con la pelona Que tal puntería Manos Ni lo vio Pero le dio De todas maneras Increíble O sea Triste pero Admirable ¿No? Triste pero admirable Y aquí manos Todos lloramos Ya la mañana siguiente Jeff se encuentra Con Drew Él cuenta lo ocurrido Con Zoe Y le pide Que lo ayude A enterrarlo Pero Drew No quiere hacerlo En el cementerio De animales ¿Qué? ¿Cómo que no? Sino que En el viejo Cementerio indio Ya que él Piensa que La leyenda Podría ser real Ya que este men Si es recontra Recontrafiel Y está suscrito Al canal Y tiene activada La campanita De notificaciones Porque de seguro Vio el resumen De ayer Y no es como tú Que ni siquiera Estás suscrito al canal Y no tiene la campanita De notificaciones Activada ¡Eres un cagón! Así que suscríbete Ahora Suscríbete ya Por favor no sea cagón Poco a poco Van terminando Entierro Respecto al ritual De resucitación Y luego Deciden irse Y esperar Un milagro Ya luego de esto Gus encuentra a Drew Y lo lleva a casa Esa misma noche Zoe vuelve Pero totalmente Poseído Por el maligno Y su madre Y su padrastro Piensan que mintió Con lo de ir a enterrarlo Le dice Oh está vivo Esa cosa está viva Que estás enterrando Tú me has engañado Tú me has engañado Poco después Llaman al veterinario Para examinar a Zoe Por lo que Jeff Y su padre Llegan hasta la casa De Drew Aquí recuerdan En que se quedará En su casa Hasta que pueda Curarse totalmente Poco después Jeff tiene una pesadilla Con el perro Y su madre Pero logra Volver a dormir Luego de tres días Después El veterinario Continúa analizando A Zoe Pero no consigue Escuchar el latido De su corazón Y no ha logrado Ningún avance En su herida Días después Por la noche Es Halloween En la ciudad Y todos andan De lo más coqueto Con su disfraz Se mira Se mira ahí que está disfrazado Pero Jeff y Drew Aprovechan la ocasión Para ir Al cementerio De mascotas Aquí Le hacen Una broma Con una muñeca Y él Como obviamente Tiene heridas Y tiene traumas Piensa que es su mamá Puta no te ha cagado Mi caso Deben llevarlo Al ticólogo Eteon Terapia Eteon necesita Psiquiatra De firme Mientras tanto Gus Vuelve a casa Por cigarros Y su esposa Intenta seducirlo Pero él Nota que Drew No está en casa Y se molesta muchísimo Porque estaba castigado Quieres que sea un padre Para ese chico Y cada vez que establezco Una regla Tú dejas que se la salte Mientras tanto En el cementerio De mascotas Clyde Les cuenta a fondo Lo ocurrido Con los Cree Pero además Ellie fue la única Sobreviviente Una noche Se le metió El chamuco Y le hizo La matación A sus abuelos Y que la metieron A un hospital Psiquiátrico Pero que todo indica Que hace dos noches Escapó ¿Qué? Pero en ese preciso momento Algo más aterrador Aparece Porque es Gus Que aparece Re contraemputado Y todos se van Menos Jeff y su amigo Aquí Gus comienza a sacarle La entreputas A Drew E incluso Intenta golpearlo Con una cruz Oye Te conche ¿O qué fue? Ah pero no cuenta Con que Zoe salvaje Aparece Y comienza a sacarle Entre chucha Obviamente su perro Defendiendo a su amo Está bien ahí Pero aunque Drew Intenta detenerlo Este le muerde la yugular Y lo termina Mandando con la pelona Ambos amigos Están recontra asustados Por lo que deciden Llevarlo Hasta el cementerio Indio E intentar E intentar Traer al cagonazo De regreso Pero que imbécil Y aquí me pregunto yo ¿Por qué entierras A tu padrastro Cagonazo Que ya de por sí Ya es cagonazo Ya ni siquiera Es que alguna entidad Se metió La poseyó el chamuco No Y lo metes En un cementerio Maldito Que chucha te pasa Ya al rato Drew Vuelve a casa Y su madre Está bastante preocupada Por la hora que es Pero él Solo le dice Que escaparon de Gus Pero por otro lado Chase también Está emputado Por la hora que es Y le dice Que no va a permitir Que lo vuelva a hacer Esa misma noche Pero horas más tarde Gus Vuelve Pero está totalmente Cambiado Ya que intenta Hacerle el delicioso A la fuerza A su esposa Y ahora Es amable con Drew Y él Siente que hasta Son una familia feliz Lo cual Es bastante Pero bastante raro Ahora parecemos Una familia Una verdadera familia Oye si funcionó Al final Creo que al revés Si eres cagonazo Antes te entierran Y eres bueno Si eres bueno Te vuelve malo Ahora todo tiene sentido Luego de esto Chase recibe Una llamada Con los resultados De la muestra De Zoe Pero el laboratorista Le dice que para la próxima No le mande Muestras de un animal Muerto Y que el último Que hizo lo mismo Fue El antiguo veterinario De Maine Pero mientras Esta llamada Ocurre Una madre Y sus pequeñas hijas Llegan a adoptar gatitos Pero terminan Horrorizadas Ya que Zoe Escapó Y se los almorzó A todos No En ese momento Chase Va a la escuela De sus hijos Y le pide A los chicos Que le avisen A cualquier hora Si es que llegan A encontrar a Zoe Y además Va a buscar Al antiguo veterinario Para hablar con él Sobre lo sucedido Este le dice Que le pasó lo mismo Con Church El gato De los Creed ¿Te acuerdas? No Y le menciona Todos los síntomas Que encontró en él Y que Zoe También tiene Y le dice Que el mejor consejo Que te puedo dar Este amigo mío Es que agarre tu carro Mientras tanto En la casa De los Drew Goose Está dando F Y colgando A sus preciados conejos Con total frialdad Pero además Come de una forma Bastante extraña Sin tener cuidado Por si las cosas Se caen O de su aseo personal Observemos esto Por favor O está loquito Ya por la noche Chase Tiene sueños Bastante candentes Con Renny En donde tiene Su remember Y le dice Que puede volver Pero al momento De verla Se convierte En la cara Del perro Y se asusta Horrible Ya al día siguiente Drew y Jeff Se despiden Pero Drew Nota que el cagón De la clase Va en una motocicleta E intimida A su amigo Y lo termina Empujando hacia el bosque ¿Sabes que una rueda Puede destrozar una nariz? Y de pronto Y totalmente De la nada Goose aparece Y defiende a Jeff Y esta escena manos Desde que vi esta escena Siempre quise agarrar Una moto Con una llanta Y hacerle lo mismo A mi bully Decirle Ah te crees cagón Porque me quita mi almuerzo Ah pero con lo que Goose no contaba Es que Drew Vio todo Y va a encerrarse En su casa Y tomar un arma Pero al llegar Él ya está ahí Y resulta rodeado Por Zoe y Goose Esta vez Goose ya no es tan amable Con él Y comienza a corretearlo Por toda la casa E incluso Zoe también Intenta mandarlo Con la pelona Por lo que Drew Termina huyendo Por la ventana Justo cuando su madre Llega en el auto Y la convence De escapar En ese preciso momento Aparece una persecución De lo más policiaca En la que Goose Logra alcanzarlos Y los termina empujando Frente a un camión De frutas Que los aplasta Totalmente Ah pero luego de esto Vuelve a donde dejó El cuerpo del cagonazo Del colegio Al cementerio Indio Poco después Vemos en las noticias Que el entierro Ya ocurrió Pero aunque pensó Que su hijo Iba a estar muy mal Lo encuentra De lo más emocionado Preparando las cosas De su madre Estoy preparándolo todo Para mamá Y es que él Está listo Para hacer que vuelva A la vida Y se lo comunica A su padre Y tiene una discusión Que piensa que está Hablando huevadas ¿Qué fue más no le dice? Pero lo más sorprendente Es que en ese preciso momento Y totalmente de la nada Llaman a Chase Y le avisan Que el cadáver de Rennie Fue desenterrado Por Goose Aquí Vemos que Jeff Y él Se encuentran En el cementerio Indio Y él Le entrega el cuerpo De su madre Mientras tanto En su casa Su ama de llave Sube a ver a Jeff Y se encuentra Con el vestido De sus dueños Por lo que decide Probárselo Ya se cago Ya se jodió Ya al rato Chase es atacado Por Zoe Y decide dispararle Pero aún así Entra en casa de Drew Para pedirle explicaciones A Goose Y él Se pone Re contra Re contra Malcriado Mira ¿Por qué has desenterrado A mi esposa? Porque quería tirármela Por lo que Chase Ella Y pide privacidad Y pide privacidad Para hablar con él Pero en el momento En el que Jeff Intenta salir Clyde Aparece Y comienza A sacarle La entreputa A Jeff Y le termina Mordiendo La yugular Pero no lo manda Con la pelona No 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 Mientras tanto Rennie Comienza a prender Todo con fuego Y por qué prende fuego Le pregunto yo Porque le da la gana De prender fuego Pero Jeff Logra electrocutar A Clyde Y ve como su madre Comienza a derretirse Y escapar Con su padre Y aunque su madre Intenta convencerlo De que no Y es así Como ambos Viven para contarlo Dejando Un recuento De seis moridos A su paso Pero yendo A un nuevo lugar A empezar Una nueva vida Y como el universo No tuvo suficiente Con una sola realidad De la familia Fred quiso ingeniárselas Para crear Un universo Más actualizado Uno con el CGI Bastante dudoso Observemos Pero con unos cambios Bastante interesantes Todo comienza Con una familia Mudándose de Boston A un pueblo Esta Está conformada Por los esposos Rachel y Luis Sus hijos Ellie y Gage Y su gato Charge Ellos están De lo más emocionados Por este nuevo comienzo Y es que Él Es doctor Y al día siguiente Comenzará Un nuevo trabajo Como profesor En la universidad Local Al día siguiente Ellie y Rachel Van por un sendero En el bosque Y observan A muchos niños Con máscaras De animales Arrastrando Una carretilla Lo cual Llama su atención Pero no saben De qué se trata Ah Pero lo que no sabe Rachel Es que cuando ella Contesta el teléfono Ellie Aprovecharía Para ir a investigar Por lo que llega A un cementerio De animales En donde al intentar Pasar por unas Ramas que tapan El camino Es atrapada Por un vecino De la zona Y aquí Me pareció Bastante Pero bastante turbia La entrada Que tiene El personaje De Crandall O sea Lo vimos En el cementerio De mascotas Uno Cuando él entra De la mejor forma posible Mira como entra Salvándote al niño O sea Lo amas Le quiere chupar La pichu Pero aquí Parece un viejo Que te va a hacer Cosas turbias ¿Y qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué está observando Una niña en el medio Del bosque Sola? ¿Eh? ¿Eh? Aquí Conversan sobre el cementerio De mascotas Y él Le explica que usaban Las máscaras En una especie De ritual Para enterrar A sus mascotas En ese momento Llega Rachel Y se lleva a la niña Bastante preocupada Obviamente Está ahí solita Con el señor Ya por la noche Elia se pregunta Sobre por qué Los animales Se van con la pelona Primero Pero además La niña le pregunta A su madre Por su hermana Lo cual Le trae Recuerdos De Vietnam De lo más Desagradables Pero esto es algo Que nos enteraremos Más Adelante A la mañana siguiente En la universidad Un estudiante llamado Víctor Pascow Llega totalmente herido Y aunque parece Que ya se nos fue Con la pelona Vuelve momentáneamente Para atormentar al doctor Y le da Un consejo La barrera La barrera No debe romperse Ya por la noche Louie habla con su esposa Y está bastante impresionado Por lo ocurrido No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar A la mañana siguiente Ellie va a la casa Del señor Crandall Para llevarle Unas galletas Aquí El viejo sabroso Le cuenta que su esposa Falleció Pero además Lo invita a cenar Y a conocer A su gato Charge Y los Kree Crean Una gran amistad Con el vecino Sigo sin entender La verdad Como es que tienes Una gran amistad Con un señor Que estaba mirando A tu hija sola En el bosque Yo desconfiaría La verdad Yo diría Que chucha te pases Porque Horas más tarde Louie comienza a escuchar Ruidos extraños Afuera de su casa Aquí Escucha la voz De Victor Pascow En donde le dice Que lo ayudará Porque él Intentó hacerlo también Y lo lleva Al cementerio de animales Pero le pide Que no vaya Al lugar En donde caminan Los muertos Que al parecer Está pasando La barrera De troncos Ya la mañana siguiente Gage Despierta a su padre Pero él Se queda totalmente Sorprendido Al notar Que sus pies Están llenos De barro Dando a entender Que no se trató De un simple sueño Y que sorprendente No me lo vi venir Poco después de esto Da inicio Una fiesta De Halloween En donde los niños Están muy emocionados Pero el señor Crandall aparece Y le muestra A Louie Que George Fue atropellado Pero además Le dice Que no le diga Nada a los niños Y tratarán De solucionarlo En la noche Lo cual Conversa con su esposa Y ella Se niega a hablar De lo de George Con los niños Ya que la morición De su hermana enferma Que fue totalmente Traumática Para ella Cuando era una niña Fue bastante Y no quiere hacerle eso A sus hijos Y aquí Flashback De su hermana Cuando ella era una niña En lugar de subirle la comida Y llevársela La sube Por un montacargas Una especie de ascensor Para comida De los países Que no son tercermundistas Pero cuando su hermana Intentó agarrarlo Terminó cayendo ahí Y perdiendo la vida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo los niños Se van a traumar Con esta escena? Dime ¿Cómo? ¿Por qué no se parece Tanto a la primera película? Dime ¿Por qué? Lonro ¿Qué es eso? Ayúdame por favor Lonro Esto Es una mierda Por lo que vive Atormentada por la culpa Pero su esposo Le dice que nunca debieron Dejarla sola con ella Porque era Mucha responsabilidad Para una niña Tan pequeña Ya en la noche El señor Crandall y Louis Van a enterrar a George Pero el viejo sabroso Decide enseñarle Un nuevo lugar En donde hacerlo En donde para llegar Incluso deben atravesar Una especie de lago Luego de esto Le dice que él mismo Debe enterrarlo Y ponerle Un montículo De piedras encima Algo anda mal A la mañana siguiente Ambos padres Deciden decirle Lo ocurrido con George A Ellie Creemos que George Se escapó mi amor Pero ella le dice Oye pero si está vivo Yo lo he visto hace ratito No me estés engañando a mí Porque me quiere jugar Con la mente Lo cual deja muy desconcertado A Louis Pero su esposa Piensa que él No vio bien Sus signos vitales Y se pasa de cagonaza Mira Menos mal Que no eres veterinario Se mamó A la que caona Por eso se hizo Al automórizón Tu hermana Ve por tu culpa Concha tu Luego de esto Louis todo así sorprendido Va a hablar Con el señor Crandall Para preguntarle Lo ocurrido Y además Comienza a investigar En San Google Y descubre Casos anteriores En la ciudad Como el caso De un toro Que fue un toro Un toro que vivió Así lo enterraron ¿Por qué no pusieron esto men? ¿Por qué no pusieron un toro mano? Aquí hubiera sido increíble Pema Ustedes si no son visionarios Manos De verdad Visionario Ese cojudo Mientras tanto Eli Intenta peinar a su gato Pero nota que está Bastante huraño Y apestoso Por lo que el gato Se emputa Y la termina rasguñando Niña Por si acaso Lávate con alcohol O algo Porque esa bobada Es un gato zombie Por si acaso Como diría tu mamá Por tu padre Menos mal Que no eres veterinario Luego de esto En vez de que su padre Vea que su niña Tiene un rasguño Que posiblemente Se ve infectar No hace ni pincho Ahora te entiendo Rachel Ahora te entiendo Menos mal Que no eres veterinario Luego los esposos Tienen una conversación De corazón a corazón En donde se sinceran Pero también Se ponen De lo más candentes Pero este momento De lo más hot Es interrumpido Cuando Charge Aparece con un pajarito Todavía vivo En la boca Y rasguña Esta vez A Louie Al mismo tiempo Pero por otro lado Rachel abre El espejo del baño Y escucha ruidos Como de montaplatos Y además Ve a su hermana Caer Pero aunque Solo una alucinación Queda totalmente Nerviosa Y le dice a su esposo Que fue un error Mudarse a ese lugar Poco después Ellie Está dibujando En la sala Y hay algunos dibujos Llenos de arcoiris Y animalitos Pero uno Bastante sangriento Que la niña Asegura Que dibujó Su hermanito En ese momento Louie va a buscar A su hijo Y descubre Que el gato Intenta hacerle daño Por lo que lleva al gato Y lo deja En el bosque Luego de esto El señor Grandal Le explica a Louie Sobre El guéndigo Un espíritu maligno Que habita en el bosque Por el cual Las tribus nativas Huyeron del lugar Ya que la tierra Se contaminó Pero además Le confiesa Que buscó La excusa Para volver a usar El poder Del cementerio Hindu Como lo hizo Con su propio perro Cuando él Era un niño Ya que sientes El poder De ese lugar Te inventas Las razones Más convincentes Para volver allá De pronto Llega El cumpleaños De Ellie Pero ella Está bastante Desanimada Por la desaparición De su gato Charge Ya al rato Todos comienzan A jugar a las escondidas Sin contar Con que Charge Aparece Por lo que Desvía La tensión De Gage Que va corriendo Hacia la autopista Y aunque es salvado De ser atropellado El camión Sale volando Y termina Mandando Con la pelona La mismísima Cumpleañera O sea A Ellie Y esta escena Manos por fin Se logró Remindicar Increíble O sea Ya sabíamos Que en la película Original Gage Se va con la pelona Pero al cambiar De personaje Mira este plot Que increíble La verdad Cuando lo vi Dije Ah caray Buena Bien ahí Remake Bien ahí Luego de esto Rachel y Gage Van a la ciudad Para visitar A sus padres Por lo que El señor Crandall y Louie Pasan la noche Conversando y tomando Aquí El viejo sabroso Se arrepiente De haberle mostrado El cementerio De animales A Louie Ya que Él tiene en mente Poder ayudar a su hija A volver a la vida Porque no puede Con tanto dolor Por lo que en la noche Va hasta el cementerio Y la saca de su tumba Mientras que Pascow Aparece E intenta detenerlo Y se le aparece A Gage Luego de esto Louie Vuelve a casa Y encuentra a George Pero además Unas huellas en el piso Y nota que Ellie También ha vuelto Papi ¿Dónde estoy? Manos Ellie zombie Se ve muy rara Mira Sé que es CGI Pero observemos Mira estas partes Todas las partes Ahí me pone escudo De Ellie rara Ella es rara Ella es rara Que chuchese esto Luego de esto La baña Y nota que su cabeza Está llena de grapas Pero está feliz De que haya vuelto A la menos Y se acuesta con ella Mientras que recuerda Todo lo ocurrido Durante su estancia En el inframundo A ver Escuchemos Puedo oír el bosque No es que lo oiga así Sino adentro Ala que turbio Turbio Ya a la mañana siguiente Rachel decide volver a la ciudad Por la pesadilla de Gage Pero aunque intenta comunicarse Con su esposo No tiene éxito Por lo que llama al viejo sabroso Y este va a ver Cómo está Aquí Se encuentra con Louie Y él trata de hacer Que se vaya Diciendo que está esperando Una llamada De Rachel Cuando claramente Él no le conteste el celular Ya cuando se está yendo El señor Crandall Sospecha que algo Anda muy mal Y lo confirma Al ver a la niña Por la ventana de su casa Por lo que busca su arma Para poder defenderse Pero mientras se distrae Viendo a George Es atacado por unas enmascaradas Que resulta ser Su esposa Norma Y Ellie Pero hemos venido A llevarte también Y entre las dos Lo terminan mandando Con la pelona De pronto Rachel llega hasta la casa Con el pequeño Pero ella Nota que su esposo Está totalmente nervioso Y lleno de sangre Él intenta explicarle Que aún no estaba listo Para despedirse Y además Le cuenta lo que ocurre Más allá del cementerio De mascotas Pero Rachel Está aterrada Y decide fingir Que todo está bien No estás feliz Mami Luego de esto Ambos esposos Tienen una conversación Pero ella No entiende Nada De lo ocurrido Por lo que finalmente Ellie Zombie Escapa Pero no para Desaparecer Sino Para tomar Un cuchillo Con el que comienza A hacer sonar Las paredes Ya al rato Rachel Tiene una nueva visión En donde se ve a sí misma En la cama de su hermana Con deformidades Y a su hija Saliendo Del montaplatos Mientras ella Va perdiendo La forma de su columna Pero tranquilos Todo se trata De una pesadilla La cual No te va a dejar Traumas Ni secuelas Porque obvio Mano Yo tengo Mi persona Jorobada Favorita La que te da Los reales traumas Increíble No 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 Increíble Increíble Ah Pero lo que sí Es 100% real Es el ataque Que Ellie Le hace a su madre Al cortarle la mano Por lo que Rachel Toma a su hijo Y se encierra Con él Pero Ellie Está bastante furiosa Y fuera de control Y quiere acabar Con ellos Mientras tanto Louie Descubre que el señor Crandall Está más frío Que en nevera Mientras que por otro lado Rachel intenta escapar Usando la ventana Por lo que logra lanzar Al niño Y que Louie Lo atrape En el aire Oh Como chucha Vas a lanzar al niño Así Que chucha es Juguete Tamar Pero esto es aprovechado Por Ellie Para acabar con ella Y atormentarla Me dejaste morir En esa carretera No hiciste nada Luego de esto Louie deja al niño Con el auto Y vuelve a ayudar A su esposa Pero Ellie lo golpea Y se termina llevando A Rachel Hasta el cementerio De animales Luego de verificar De que Gage Este a salvo Va hacia el cementerio En donde es atacado Por Ellie Pero él Logra salvarse Al morderla Y finalmente La termina ahorcando Pero no la manda Con la pelona No Ya que Rachel Resucitada aparece Y termina salvando A su hija Para que luego Entre ambas Arrastren a Louie Hasta ese lugar Y vuelva A la vida Y así manos Tres personas Zombies Y resucitados Y un gato De Yapa Rodean Al pequeño Gage Para que diras tu Para poder crear Una familia De zombies Felices Y que puedan Vivir ahí No entendí El final La verdad Hasta el culo Este final La puta En fin Y que puedo decir Hermanos Hasta el culo Me voy Adiós Y que les puedo decir Hermanos Ah si verdad Que se suscriban Al canal Pues no sean Cagones Ya falta poco Para los dos millones Ya sabes Ya tamar Tu entras Y te vas Hoy que cagón Dile Jorge Dile ¿A no te has suscrito? Que tienes Cagones Que mira tienes Solo estamos pidiendo eso Ah y sígueme en Instagram Para poder ver Reels como estos Apuesto que no sabías Estas cinco cosas Del live action De One Piece Este es el orden En cronológico De la saga Del conjuro ¿Quién es el demonio De Insidius Y qué onda con él? Esta saga la vi En mi infancia Y obviamente Me traumé Cuando lo vi En su momento La escena De la hermana Jamás Me voy a olvidar Hermanos Jamás Me daba pesadillas Cada vez que me acordaba Y aquí que estamos Entre nos ¿Ustedes harían eso Si existiera Un cementerio de mascotas? O sea ¿Enterrarías ahí A tu guau guau O a tu miau miau? Te leo Aquí abajo En los comentarios Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Besitos En el anuncio